En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil del 22 al 24 de octubre se realiza la Agua Expo 2024, un congreso que abordará temas clave para el futuro de la industria, incluyendo salud animal, estrategias nutricionales, seguridad, eficiencia y las tecnologías emergentes que están revolucionando el mercado. Drones, cosechadoras, balanzas y aireadores, además de alimento balanceado y bioremediadores. Esto fue parte de la oferta que se aprecia desde este martes en la Agua Expo 2024. La Feria Acuícola es organizada por la Cámara Nacional de Acuacultura, que congrega este año en el Centro de Convenciones de Guayaquil a cerca de 300 empresas. Agua Expo es el evento camaronero más importante del continente. Este año estamos gustosos de decir que hemos sobrepasado los 25 años, más de 25 años haciendo este gran evento en la ciudad de Guayaquil. Al momento tenemos participando más de 200 empresas expositoras, donde el 30% tenemos empresas del extranjero, empresas de Estados Unidos, México, India, Canadá, Brasil, lo cual es un orgullo para nosotros poder recibir a estas personas de afuera y que puedan compartir con nosotros esta gran experiencia, que es una feria que en Ecuador se considera la más grande y a nivel de continente la más importante del sector. En la parte de las conferencias tenemos a más de 60 conferencistas, tanto nacionales como internacionales, impartiendo conocimientos actuales de lo que es la industria camaronera. Los asistentes de Agua Expo 2024 también tendrán acceso a una amplia feria comercial, donde se exponen productos innovadores para la industria. Uno de ellos es Campi, que acaba de lanzarse al mercado mundial con el objetivo de revolucionar la industria camaronera. Se trata de una herramienta tecnológica de siguiente generación para la gestión integral del negocio camaronero. Campi reinventa la forma que los acuicultores interactúan con sus camarones. Esta app te permite monitorear las granjas camaroneras desde cualquier parte del mundo en tiempo real, para tomar decisiones más rápidas, mejor informadas y de manera más efectiva. Bueno, Campi es el primer producto de su especie, es la primera plataforma de inteligencia artificial para camarones, desarrollada por camaroneros para camarones. Hoy en día las granjas utilizan soluciones estratégicas genéricas, o sea, utilizan Excel, Power BI, Whatsapp, y el problema es que estas herramientas, como son genéricas, no ofrecen el nivel de precisión y de eficiencia que genera una plataforma de inteligencia artificial. Entonces ya con Campi, lo que Campi quiere hacer es acompañar al camaronero en los siguientes 50 años de producción, erradicando ya todo el error humano. O sea, todo pasa a ser ya automatizado, y no me refiero a aprender a pagar máquinas, no, a la parte verdaderamente importante, que es la parte de dinero y uso de capital en la granja, apalancado en el comportamiento de la biomasa del camarón. Entonces la toma de peso, los indicadores biológicos, todos se automatizan, y todos pasan a ser calculados por una especie de copiloto virtual que te va diciendo toda la información que necesitas de tu granja en tiempo real, y lo más bacán de todo, en el teléfono. O sea, lo tienes en el teléfono en tiempo real. Aqua Expo 2024 empezó este lunes 21 de octubre y será hasta el 24 de octubre de 2024 en el Centro de Convenciones de Guayaquil para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.